Música Ha finalizado el juego man Arriba en la sexta Esa mierda va a comenzar en serio Inferno you spazin No juego con eso man Siempre un paso arriba man Gitch Ey What? This is fast Tengo el life Solo tengo tiempo para pensar en mi life Ninguna perra me guía Dice mentiras Luego te disparan atrás Y son fake Todos tus negros son fake Se que machito pero solo habla por face Dile al niñazo que de mi no se deje ver Porque disfaro Muchos dicen que descaro Mi estilo es caro Ando muy flama que muchos dicen acabaron Yo nunca paro Ando en la calle prendido como si es un faro Iluminado Ey Brillo, brillo, brillo como si fuera un disparo La mitad del mundo dice que se paro Yo lo reparo Ey Fuerte guay nigga yo se que las perras pasaron Y no pensaron Ey Se que me quieren ver Que me quieren ver Con los mio to' el dia fumando y no en web Que jodan los negros tuyos to' son fake Haciendo los mio man nigga wey Me levanto to' el dia brillando en mi cuello Shorty me dice soy bello Suelto un despello Ey Muchos me quieren abajo pero se lo niego No puede pasar Eso no va a pasar No Esto es mi flama me siento muy high Me siento muy high Yo Liris que suelto se van a pegar Se van a pegar Ey Porque lo hago bien Soy presidente de la liga europea Soy 10 Muchos se venden por plata No creas manito en ninguno de Esto es tu friend Tardo o temprano se van a torcer Si no juegas vivo te sacan un check Pa' todos estos casos yo tengo una tech Cuidado no pasas desde 23 Mantengo joseando a tu perra liste maniga Jadando como en media técnica viva Que siempre evoluciona Haciendo un caos que activa mi ser Y yo siempre fumo wey Ey Siempre fumo wey Ey Ahora parto el beat Parto el beat Nigga Yo parto el beat Siempre parto el beat Siempre parto el beat Siempre parto el beat Ey 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 Ja ja Ey Pista close Nigga Ey Ey Arriba en la sexta Arriba en la sexta